Me ha gustado mucho porque creo que toca un tema muy actual y me gusta mucho el lugar y la forma desde donde lo trata. Después creo que la interpretación me ha parecido muy valiente, la transición que hace entre esos dos personajes es muy buena y me parece que el texto también lo merece muchísimo y nada, la recomiendo mucho. Gracias.